buenos días amigas buenos días como amanecieron aquí ando por la mañana vine a comprar el agua vine a la tienda vine a la tienda que está aquí cerquita de la casa la frais vine a comprar agua que amanecí sin agua amigas como la ven y pues sin agua no puede uno hacer nada necesita un agua para un café para cualquier cosa ya saben que para el agua para todos se necesita y pues aquí ando amiga vine tempranito nomas dejé mis niños en la escuela y me vine al agua me quedo cerca la tienda así es de que aquí ando les voy a grabar un poquito de esta tienda luego agarro el agua ya cuando agarre el agua pues ya no les grabo porque no puedo grabar y ya la voy a ir al agua ok amigas voy a agarrar un carrito y pues además que están bien duros se están bien acoplados como bien los ponen la gente muy acomodados y no les pueden agarrar tan fácil es bien duras y miren amigas hay tantas cosas que se le encaja a uno como para decir me llevo esto me llevo esto pero verdad es que cuando uno ya viene al lonche pues ya uno tiene comida en casa pues para que llevarlo mas verdad así es de que nada mas pueden llevar lo que uno necesita de verdad a ver si llevo como ahorita ya se me terminaron las bebidas de las bebidas de los niños y también lo de bebidas para el lonche de mi esposo así es de que voy a llevar una caja de esas aunque sea con una porque quiero ir al sams a tienda grande a agarrar este por mucho a con sobra sobra a ver si encuentro por la otra tienda grande y ahorita quiero agarrar poquito poquito nada mas les voy a hacer un recorrido por este tiempo solamente para que conozcan para que conozcan un poquito de esta tienda amigas miren y este miren que bonitas flores es como para cumpleaños lo que quieran lo que quieran regalarle a su esposa amigos a su novia a una amiga así se llama la tienda aquí en estados unidos hay mucha esa tienda donde quiera hay esas tiendas me imagino miren los globos en este lugar vengo yo a agarrar los globos para los cumpleaños no mas que ahorita hay puro de halloween puro de halloween este miren las plantitas que hermosas miren cuántos globos de halloween oh my goodness pero mucho y allá en aquel cuartito tienen otro montón de globos muchísimos globos y miren las plantas amigas ahí les presento un poco de todo un poquito hay aquí miren esa planta me encanta me encanta me encanta esa planta esta bien bonita como para llevármela verdad miren de aquí se cuelga y aquí se cuelga y pues se miraría bien bonita ahí adentro la casa miren hermosas hermosas plantas ahorita va uno a las tiendas y se enamora de todo lo que hay en las tiendas hay tanta cosa bonita miren miren que hermosas plantas unas bien pequeñitas para llevártelas y tenerlas ahí en tu sala donde tú quieras tenerlas fuera donde tú quieras tenerlas fuera o sea a lo mejor se pueden replantar en otra maceta más grande para que crezca quien sabe pero si están bien bonitas las plantitas me encantan miren ahí están las plantas ahí están las plantas a mi me encanta venir a las tiendas casi solamente a a distraerme mirando todo eh compro cualquier cosa pero si me distraigo mirando todas las cosas que hay aquí tan bonitas miren cuestan 3.99 eh cualquier plantita cualquier plantita cualquier plantita amigas cuesta esta cuesta 10 dólares 9.99 dólares eh esta cuesta creo que no tiene el precio no esta no tiene el precio pero si miren estas plantas que hermosas estas si me encantaron hermosas como para ponerlas ahí en un tocador en el baño eh no se se me hacen bien bonitas miren bien 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 hermosas y el valor de la planta esta en 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 17 dólares 17 dólares 17 dólares esta cada planta de esas pero vale la pena están bien bonitas así es de que miren aquí andamos en la tienda mirando ahorita voy a comprar agua y simplemente vengo al agua y a las bebidas porque ya no terminaron miren miren lo bonito que están las frutas por aquí bien bonita la manzana roja la verde la otra está bien bonita la verdura bien verde bien fresca la cuidan mucho esta tienda es muy limpia muy cuidadita toda la tienda muy cuidadita muy cuidadita les voy a acercar la cámara para que miren mas a cerquitas miren amigas la verdura el apio brócoli repollo morado repollo blanco verduras de todo tipo cebollas de rabito pepinos jitomates jitomates pero los precios de aquí son muy caros el aguacate miren 1.69 cada uno oh my god la libra 99 centavos de jitomate saben si es carito no se platanos es caro aquí a veces yo de aquí llevo llevo mi lonche a veces cuando no quiero ir lejos a otras tiendas pues de aquí llevo todo ahí esta el área de los jugos ahí todo eso ahí y pues y pues aquí andamos amigas donde esta todo los jugos el arroz esta la libra a 99 centavos el frijol el peruano esta 99 centavos la libra como quien dice el dólar la libra igual que el peruano pero vale la pena pues esta muy bonito el frijol muy limpio los chiles yo uso mucho esos chiles de teñir que le llaman y y miren la uva roja la uva roja la uva roja la uva blanca verde sandía hay muchas cosas por aquí y pues yo sigo mi camino ando rajándoles una recorrida por aquí miren la bolsa de naranjas o mandarinas esta 2.99 wow carisimo 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 toda la comida esta miren acá esta el área de los quesos la crema el limón miren los precios como ven los precios y aquí andan aquí andan la comprada a ver que se me deja llevar pero pues como ahorita como hace el otro día fui a lonche hace 2 días que fui a lonche entonces pues no no quiero gastar tanto porque os acabo de ir miren como hace miren amigas este pan yo lo uso para hacer tortas de pollo para hacer tortas de pollo y esta barato este pan no me sale muy caro es el bolillo que le llaman por aquí y este las tortillas saben a mi me encantan las tortillas mas bien las que hago en casa las tortillas hechas a mano se me hacen muy ricas las que van bien hechas embolsadas como que no estan tan buenas este el saborcito así lo tienen como mas diferente la tortilla de harina este la unica que me gusta de por aquí la guerrera la la tortilla misión tambien un poco me gusta mas la tortilla guerrero donde esta creo que no tienen la ok si esta aca miren esta tortilla es la que me gusta mas es la marca guerrero esta es la que me gusta mas de aqui de estas tiendas esta tambien no esta no es es otra que no la veo aqui pero la guerrero esa marca y el precio aqui esta de 2.79 la bolsita depende la bolsa que lleves de 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 tortillas asi es de que amigas no es necesario cuando ya tienen cosas en la casa comida y todo no es necesario andar gastando nomas por gusto oh esta tortilla la que yo les decía miren esta es la que a veces vengo y agarro y la guerrera que les enseñe y ya esta esta marca se me hace bien buena en burrito en quesadilla para los niños la tradicional se me hace buena esa tortilla bien blandita queda la calienta si te queda bien suavecita bien blandita para los burritos a veces le pongo a mi esposo de loncha burritos y pues esta bien buena miren anda en la area aqui de todo esto de las cremas para las ensaladas eh todo lo que es de ensalada aqui esta miren para hacer dieta amigas mas que no la dieta como que no va con uno estamos bien peleados con la dieta todo queremos lo mas rico que sea con la boca miren aqui hay mas globos se acabo va a haber puro halloween por este momento enseguida va a haber puro de navidad ya viene navidad amigas ya huele a navidad asi es de que ahi estan los gators 59 centavos cada uno imaginense no esta caro pues pero no nos quejemos verdad de que este caro acordando de eso voy a buscar el cereal con los chiquillos esta es la agua esta 2.99 el agua esta 2.99 el agua esta 2.99 el agua de la caja esta de 32 botellas 32 botellas y cuesta 3 dólares de esas son de la que yo de la que yo agarro para llevar a la casa asi es de que amigas voy a voy a llevar agua no se como voy a echar el agua y a ustedes donde las voy a poner amigas se me van a caer a ver como le hare saben que las voy a poner por aqui mientras mientras agarro el agua porque si no no voy a poder agarrarla ok amigas no se me espanten acuerdense que estamos agarrando el agua ok a ver y 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